hola pequeñas pequeñas qué tal espero que estén pasando o vayan a pasar un maravilloso sábado hoy que toca venga todo el mismo tiempo sábado compras y además de que tenemos tenemos no sólo tenemos a primor sino que también tenemos primar 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 como lo llamen y una cosa de de wallapop o sea hoy un completito y nada voy a empezar por las cosas bueno la cosa de wallapop que es una cosa nada más ya saben hoy me la puse el outfit una fantasía hay un me gusta un algo que eso a mí a mí me ayuda y bueno lo que me pillé fue por tres euros por tres euritos es una fantasía es esta bomba en color rojo verde azul me explica me explica y tiene bolsillo aquí y uno escondido aquí a ver aquí es una fantasía es que vi los colores y dije no sé qué tiene porque no es de mi gama monocromática ya tú sabes pero pero me gusta me gusta y nada es abrigada pero es que yo ya lo tengo comprobado todas las cosas que vengan con forros no abrigan da igual de lo que el exterior esté hecho no abriga porque el forro se pone frío se pone y para calentarlo entonces esta tela si hubiera estado por dentro hubiera sido muy calentita pero bueno hay una maravilla una más en fin eso por un lado luego vamos a pasar a primar primar que son dos cositas que una no es de maquillaje y ya pasamos al tema médica me pillé este esta parte de arriba de pijama que me pareció muy mona porque tiene ahí el circulito este no sé me gustó el color así moradito no sé que me gustó tío es un crop top que oye perfectamente te lo puedes poner para salir a la calle yo no digo nada pero lo digo todo y estaba en la parte de rebajas valía siete euros valía siete yo me lo compré por cuatro a ver que dices tú cuatro por cierto no lo hubiera comprado también te lo digo una parte de arriba siete euros no me la compro ni de coña por cuatro euros me lo pensé la vi me lo pensé la vi y dije venga va me cogí la talla xs y nada será tengo que estrechar por la estrecho y si no pues es que es muy mona en fin eso por un lado y ya pasamos al tema makeup que me pillé en primac y es que a ver cómo me ha dado ya sabes y si no lo sabes hay veces que me da por cosas no en plan coloretes iluminadores y camisetas hay veces que me da por cosas y me obsesiono y pues obviamente me he pillado dos me pillé esta en primac que valía seis euros que seis euros no lo había no hubiera pagado sinceramente para ser prima pero valía o sea estaba en tres no todos los tonos como cuatro o cinco tonos que han rebajado yo estuve ahí mirando es que no encima no había tester entonces cogí un poco a ojo espero haber aceptado con el tono eso lo vamos a ver ahora y pues nada es la vez para te voy a quitarle la etiqueta es la doble coverage mate foundation long wear mate finish oil free con spf del 15 protector solar siempre da igual que la base maquillaje protector solar siempre entonces nada no he visto ni el tono viene encima no viene ni con pan sabe miraré a ver si algunas de las cosas que tengo en plan la los típicos potecitos que te vas de viaje a ver si alguno viene con pan y me cuadra y se lo se lo pongo a ver sé que no se pone aquí voy a poner esto por aquí pero no sé si habría ser a yo a pues puedes que ha acertado sin saberlo y en primor me cogí la l'oreal accord affair que se la he visto a un montón de gente mi favorita de antes era la infalible 24 horas pero creo que esa ya no está en formato tubito creo que esa no sé no no he visto en plan otras infalibles pero esa no entonces no sé no sé yo he visto gente que tiene piel seca y le gusta gente que tiene piel mixta grasa y que también le gusta entonces no sé de muy bajita cobertura modulable por lo que he podido ver en otra gente en los vídeos y dicen que va muy bien entonces pues yo que dije la pruebo la pruebo no no me voy a coger otra infalible voy a coger esta a ver qué tal y de esta me cogí bueno me cogí no me ayudó la una chica maravillosa de bueno 22 chicas maravillosas de de primor el tono 3. n neutro es que no había testes entonces yo no podía mirar y le digo y pues es que matemate escúchame en fin y le pedí ayuda y mira que yo no soy tal vez que pedí ayuda pero es que claro no había ni un solo tester o sea estaban todos los tonos pero ni un tester y entonces pues le dije a la chica me puedes ayudar y la chica fue cogiendo me entonces pues nada esperemos que me sirva y la vamos a probar obviamente pero voy a terminar de enseñarte las cosas esta viene con su pan se agradece también los 11 euros con 75 que vale pues escúchame como para que no venga con pan Tío tiene más protección que la casa de un recién nacido de verdad uy sí sí liquidita uy esta es un poco más oscura que la otra bueno ahora mismo ahora mismo y si no no pasa nada porque se usan gotas aclarantes entonces una de enseñarte y ya luego probamos vale nada de primaria nada me dieron la percha donde estaba el top maravilloso muchas gracias ellas saben que a mí me dan la percha y me dan la vida luego me pillé otros dos labiales de estos que les enseñe que me había cogido el dark chocolate y que me encanta me lo he puesto ya un montón de veces y en esta ocasión pues dije quiero otro color quiero otro tono ya tú sabes cogí no sólo uno sino dos me cogí el tono que yo ya tenía visto que es el Bram B no está Bramble primero con la R Bram M Blen Blé Bramble Bram bueno chica Bramble y el otro es el bonbon entonces esto es todo labiales y ya por último me pillé que le tenía unas ganas para probarlo tenía muchísimas ganas de probarlo es esta crema de CeraVe CeraVe chicos te estoy dando una promoción aquí de forma gratuita no sabes tú cuánto no sabes tú cuánto me gustan mucho los productos de CeraVe es más eh tengo miedo también el contorno de ojos que dicen que va muy bien si alguien alguna o alguno lo ha probado cuéntenme yo me lo iba a pillar hoy pero dije chica 12,95 un contorno de ojos esto que te hace esto te eh entonces si alguien lo ha probado y me puede decir yo como siempre se los agradezco muchísimo en fin que me cogí esta esta crema que es de la misma gama de la el limpiador facial que yo estoy utilizando que es el de antirrugosidades el de ácido salicílico eh y no sé tenía muchas ganas de probarlo porque ese limpiador me va muy bien esto no es ninguna recomendación vale yo no soy ningún de ninguna dermatóloga no entiendo del tema te estoy enseñando mi compra nada más vale entonces nada le tenía muchas ganas me costó 8,90 de esta solo hay un tamaño que es el de 177 mililitros y quiero ver la textura porque la que yo utilizo que también es de cerave es la loción hidratante me va muy bien y es súper fluidita y se absorbe súper rápido entonces a ver esta uy esta es más densita por lo menos así uy a ver espérate vale vale creo que está para por la noche porque la siento como más densa que la otra o no sé sería probar no huele a nada y bueno es no comedogénica importante para mí ya lo saben folia suaviza y alisa la piel rugosa mientras que ayuda a restaurar la barrera cutánea con tres ceramidas ureo y ácido salicílico no tiene fragancia así que nada se queda como rara es que claro estoy acostumbrada a la otra bueno todo es probar todo es probar y vamos a pasar a probar las bases bueno las bases que lo que voy a hacer primero es pues desmaquillarme no llevo mucho llevo solo corrector hoy porque ya tenía vista ya me la de l'oreal yo sabía que hoy iba a caer entonces 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 solo es quitar y son dos bases voy a poner en la mitad de mi cara una y en la mitad otra no para compararlas porque obviamente una mate y la otra es de acabado no jugoso pero pero que los mate las voy a aplicar con la esponjita esta de de primor también de la marca one by beautica que me gusta muchísimo y no la voy a sellar porque es que la utilicé esta mañana y está comprobado hay estudios que confirman que las esponjas de maquillaje cuanto antes la laves de al usarla mejor se quita el maquillaje cuanto más la deje más va a absorber el maquillaje y más difícil va a hacer entonces yo cada vez que la utilizo la lavo y hoy me tocaba limpiarlo bueno con los pinceles y esto hago lo mismo entonces tengo todos los los pinceles mojados entonces pues la esponja para ambas quizás con una brocha quedaría mejor no lo sé entonces yo estos son primeras impresiones ya en otro día cuando la pruebe me la ponga con brocha pues yo que sé o dentro de unos días les hago una actualización en plan de oye que muy bien que no sé que no sé cuánto fantasía con brocha con esponja tal que por cierto el que me estoy acordando ahora el fijador de maquillaje de revueles el mate 1.99 que es negro está en el anterior así van a verlo en el anterior sábado de compra o sea brutal en fin que voy a coger primero la de la de primark es que tío porque un pan que les cuesta que les cuesta poner un pan así a todo obviamente no me gusta el mismo lado para los dos chicos pero te vas a te vas a hay algo poco a poco vamos a ver si cubre este amigo que me estado toqueteando obviamente yo creo que con esto va a ir bien a ver a ver es mi tono ay que hace huele eh no sabría decirte a que ay me resulta familiar o a lo mejor es no yo iba a decir a lo mejor es el jabón con el que limpia las brochas pero no normalmente las bases que son mates cuando te las pones con las aplicas con la esponja quedan más bonita que con brochas porque como está húmeda como que se difumina mejor y queda como más mejor y pues la he clavado eh con el tono porque yo no sé por qué mi cara tiene otro tono diferente o sea más oscuro que el cuello si me pongo proyectos en fin lo he clavado eh yo la dejaría así que por cierto me gusta no me desagrada pero bueno vamos a poner una segunda capa eh porque el no ha cubierto del todo el amigo entonces voy a poner nada muy poquito solo para ver si quiere salir hoy muchísimo mejor uuuu 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 tampoco quiero ponerme tanto amigo entonces por aquí es que me huele a algo familiar pero me huele a algo familiar vale si es modulable obviamente yo esto luego lo sellaría no lo dejaría así sino que lo sellaría pero no lo voy a hacer porque ahora me iba a desmaquillar entonces solo para ver muy bien vamos ahora a por la de l'oreal que voy a usar esta parte la parte de arriba para que no se mezcle junto con lo otro entonces no voy a poner mucha aunque sé que esta no es de mucha cobertura es más hidratante menos cobertura que no me molesta en absoluto la verdad también es que puse muy poco o sea ni siquiera puse un pam entero en en la esponja en la esponja ah que la estoy poniendo por el otro lado no cuando eres tonta y tus neuronas no conectan pues eso espera un momento por favor es que ay ay pues menos mal que no se manchó la cama eh cayó en el espejo pero no se que no se manchó la cama gracias destino bueno aprovechamos y limpiamos el espejo que está un poco lleno de mierda en fin nada es que se puede ser más torpe tío acabo de ver el story pasado y se ve como sale por el otro lado ay en fin ay tienen tienen que quererme pequeño y pequeña así porque así así soy entonces pues a ver concéntrate vea ves ahora es que puse más cantidad obviamente y yo creo que demasiada pero sí sí es modulable eh es modulable oye la chica también tenía un ojo me queda un poco oscuro no sé es que las luces de primón gaña bueno no a ver voy a bajar la luz del aro para que puedan verlo mejor bueno tampoco tanto eh que me tienen que ver al menos un poco no pues nada ya le iré comentando por ahora claro tendría que sellarla obviamente pero lo real deja un acabado súper bonito y eh primal hoy así de primeras impresiones muy contenta ya no voy a comprar más bases ya tengo suficiente y ya 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 aunque me tienta me tientan las de infalible de l'oreal me tientan un poco pero bueno por ahora oye ah no espérate que no nos hemos terminado espérate que faltan los labiales y yo ya iba aquí a cerrar el chiringuito no 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 que faltan los labiales y voy a ponerme primero el bombón que no estoy muy segura del tono entonces eh a ver ah es de technique que no se los dije de technique vale un euro noventa y nueve eh a ver a ver un swatchesillo por aquí huele súper ay huele súper rico huele como a chocolate en fin a ver ya me manchado aquí no 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 me estoy pensando si me gusta un tono new que te pasa bea no 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 lo sé I don't know dónde está la tapa ya la he perdido en fin es que se me da un aire al hunter de los mate ink de Maybelline un poco ay es que me da pereza levantarme entonces no no entonces ay y el otro el bramble coño me estoy mentiendo cada vez que si huele también rico este sí aunque ya te digo que el dark chocolate el dark chocolate es muy bonito tío que lo veo como muy rojo no es que es el este me en la vida real se ve más oscuro vale porque claro con la luz pues obviamente se se como un poco el color pero es más oscuro de lo que lo están viendo aquí les hice el swatch este es el bombón y este es el bramble yo les digo que el dark chocolate que es un marrón 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 profundo que como les digo está en el en el yo se los dejo en la pantalla y en la cajita de info el anterior sábado de compras me quedo con el dark chocolate sin duda en fin pequeños y pequeñas eso ha sido todo espero que que pasen un buen día una buena semana un buen mes que nos vamos a seguir viendo escúchame nos vamos a seguir viendo no sé por qué dije un buen mes bueno si es que te deseo un buen día una buena semana un buen mes un buen año y un buen de todo que a veces las cosas se tuercen pero bueno eso nos enseña también a valorar las cosas positivas y las cosas buenas aprendemos ¿no? de esos días malos no los tenemos que permitir bueno ya está no voy a pasar psicología en fin que eso es otro día ¿eh? cuando tengo consulta ya eso pues sí en fin eso es todo pequeños y pequeñas yo les mando un besazo enorme pero enorme 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 y... y ya nos vamos viendo un besazo mmm